Hace unas horas Rockstar acaba de liberar el nuevo DLC para GTA Online, Los Santos Summer Special. Y una de las principales novedades es un nuevo personaje que aparece en GTA Online. Bueno, no aparece físicamente, pero sí nos envió un mensaje y es Solomon, este personaje de la historia de Grand Theft Auto V, el que junto con Michael producen una película con su nombre. La primera vez que iniciemos en GTA Online ya con esta nueva actualización, nos va a llegar un mensaje de parte de este personaje. Muy a resumidas cuentas, nos explica que se robaron cosas de su estudio y que necesita recuperarlas, así que nos pide ayuda para localizarlas a cambio de una recompensa. Esta peculiar recompensa es nada más y nada menos que el clásico disfraz de Alien que aparece en Grand Theft Auto V. Recordemos que ya tenemos algunos cuantos disfraces de Alien, pero no teníamos acceso a este en específico. Sin embargo, no es la única recompensa, y es que además de este traje, Solomon nos va a recompensar con más de $150,000 por conseguir estos coleccionables. En total son 10 coleccionables, la verdad es que son bastante sencillos, y en este video te voy a enseñar dónde puedes conseguir todos y cada uno de ellos. Antes de comenzar, me gustaría invitarte a que te suscribas si no lo has hecho aún, para que el mismo YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video de tu juego favorito de Rockstar. Sin nada más que decir, comencemos con el video. De acuerdo, lo primero que vamos a tener que hacer una vez recibido el mensaje es, como dicen las instrucciones, ir a la oficina de Solomon en el estudio de películas. Una vez ahí, no hay ninguna cinemática, no nos va a decir nada más, simplemente tenemos que entrar y salir de ese lugar. Una vez que salgamos, ya vamos a poder ir de cacería a buscar estos 10 coleccionables. El primero lo vamos a poder encontrar saliendo de la oficina de Solomon, luego bajando las escaleras del lado izquierdo, pegado a la pared, en una esquina va a estar este primer coleccionable, es una cinta de película antigua. El segundo lo vamos a poder encontrar en esta ubicación, es el club de striptease de la ciudad, es el Vanilla Unicorn, y para poder llegar a él, vamos a tener que levantar las alarmas y sacar un arma. Es importante hacer este paso, ya que si no hacemos esto, no vamos a poder acceder a la sala donde está este coleccionable. Una vez que entremos con arma al Vanilla Unicorn, lo único que tenemos que hacer es dirigirnos hasta el fondo, y en esta sala que ya vemos en la campaña de Grand Theft Auto V, vamos a poder encontrar el segundo. El tercero lo vamos a poder encontrar en el mismísimo Diamond Casino & Resort. Entramos, como normalmente entramos al casino, y nos vamos a dirigir casi hasta el fondo, casi a la sala blanca, a los baños de hombres del lado derecho. Allí en los migitorios vamos a poder encontrar la tercera pieza de estos coleccionables. Para el cuarto vamos a tener que viajar hasta Sandy Shores, a esta misma ubicación, al característico campamento hippie. En la parte más alta de este campamento vamos a poder encontrar el cuarto coleccionable de Solomon. Para el quinto coleccionable nos vamos a mantener en Sandy Shores, y vamos a ir hasta esta ubicación. Esta ubicación es característica, ya que en esta misma casa yace un easter egg de Grand Theft Auto IV. Es bastante sencillo, en esta ubicación prácticamente hay nada más una casa, y vamos a encontrar el coleccionable sobre esta mesa que está en la parte de enfrente. Para el sexto coleccionable nos vamos a tener que ir hasta Fort Sancudo. Aquí va a depender bastante entre si ustedes tienen un hangar en Fort Sancudo o no, ya que si lo tienen los militares no los van a estar molestando, pero si no, no hay ningún problema, ya que llegan a esta ubicación en específico, a donde está la torre de control, entran por estas puertas, y luego luego entrando va a estar el coleccionable. Es bastante rápido, está luego luego entrando al alcance de la mano, así que no debería haber ningún problema con que los maten. Para el séptimo coleccionable nos vamos a tener que ir un poco más al norte, hacia el campamento altruista. Mi recomendación es que lleguen o en helicóptero o en una motocicleta MK2. Para que lleguen volando, se vayan al fondo del campamento, y simplemente agarren el coleccionable que está al fondo en la roca principal. De acuerdo, para este punto ya tenemos 7 de los 10 coleccionables que pide Solomon. Estos 7 coleccionables siempre van a estar en estas mismas ubicaciones y nunca van a variar de lugar, así que con que vayan a estas ubicaciones en específico no deberían de tener ningún problema. Ahora, para los últimos 3 sí que varía un poco, y es que estos no son coleccionables que podemos agarrar, sino que estos últimos 3 se encuentran en una van que tenemos que transportar hacia el estudio de Solomon. Es decir, que es un evento aleatorio y aparece cada cierto tiempo en una sesión de GTA Online. Las zonas más probables en donde puedan encontrar esta van es en primer lugar en la zona de la fábrica donde está Lester. En toda esta zona alrededor yo les recomendaría que vayan rotando, no se queden ahí. Si se están yendo y regresando, es más probable que les aparezca el evento aleatorio por esa zona. La segunda ubicación en donde puede salir esta van es en el edificio de la secta Kiflum. Lo mismo, les recomiendo no que se queden ahí, sino que vayan a otras partes de la ciudad, luego regresen, estén dando vueltas constantemente y va a llegar a un punto en donde va a aparecer el evento aleatorio. La otra ubicación en donde también puede aparecer no una van, sino una camioneta con uno de los coleccionables es en esta ubicación del mapa, en Palero Bay, junto con esta extensión de la carretera, donde también puede aparecer. Estas son las ubicaciones en donde es más probable que aparezca este evento aleatorio. Son 3 eventos aleatorios en los últimos 3 coleccionables de la lista. Y como les comentaba, esto es más suerte que nada, ya que pues toca esperar y dar unas cuantas vueltas alrededor de todas estas zonas. Yo lo que hice fue que me fui a la fábrica de Leicester, estuve dando unas cuantas vueltas ahí y me apareció el evento aleatorio cerca de ahí. De ahí me fui hacia Palero Bay y estuve variando igual la ubicación un poco con las oficinas de Kiflum. Lo que hacía era que iba y regresaba, iba y regresaba. Y en una de esas ocasiones me tocó el evento aleatorio en el edificio de Kiflum. Yo una vez que lo entregué me fui hacia Palero Bay y estuve dando unas vueltas entre Palero Bay y Sandy Shores y me apareció el último evento aleatorio con el coleccionable en la camioneta. Cabe destacar que esta serie de coleccionables los pueden recolectar en cualquier sesión, ya sea pública o privada, y no tienen tiempo límite para llevar los coleccionables. Es decir, pueden agarrar uno y llevárselo luego a Solomon o agarrar los 10 seguidos y llevarle los 10 a Solomon. Si tienes duda de cuántos tienes y cuántos te faltan, en el menú de interacción en la parte de inventario puedes checar tus coleccionables y puedes ver específicamente cuántos coleccionables tienes y cuántos te faltan. Una vez que recolectes estos 10 coleccionables, tienes que volver a las oficinas de Solomon. Vas a ver que ahí ya no está todo tirado, sino que ya tienen los coleccionables puestos. Y además habrá una caja de recompensa, la cual al abrirla te va a dar automáticamente el traje de Alien. Eso además de una bonificación de 50 mil dólares, además de los 10 mil por entregar cada uno de los coleccionables. Y poco más chicos, estas son todas las ubicaciones donde pueden conseguir estos coleccionables. Los he acomodado de la mejor manera para que no tengan que estar dando muchas vueltas. Quiero destacar que están los 10 coleccionables, así que no hay manera de que te falte uno. Si te falta uno de ellos, lo más probable es que te haya saltado alguno. De todas formas, cualquier dudo o comentario que tengas, déjamelo saber aquí abajo en la sección de comentarios, ya que estaré leyéndolos todos. Y poco más chicos, esta es solo una de las novedades que ha traído el nuevo DLC para GTA Online. Próximamente estaré subiendo un video con todas las novedades que trae esta actualización. Además, y si eres uno de los primeros que está viendo este video, seguramente en este momento esté transmitiendo en Twitch, jugando las nuevas misiones que ha traído este DLC. Te dejo el link aquí abajo en la descripción por si gustas darte una vuelta por ahí. No olvides seguirme en mis redes sociales, ya saben que por ahí publico toda la información de primera mano antes de subirla a YouTube. Ya sabes que te dejo los links aquí abajo en la descripción y también están apareciendo aquí en la pantalla. Muchos gracias por ver chicos, y nos vemos en un siguiente video. Adiós.